Hola, bienvenido a un video más en este tu canal Vida Saludable. Con este tratamiento natural vas a blanquear tus dientes en solo días. Tener los dientes blancos y relucientes transmite juventud y vitalidad. En algunas condiciones nuestros dientes pueden lucir amarillentos y sucios conforme envejecemos o consumimos productos como el tabaco o la cafeína, los cuales pueden manchar la superficie de los dientes. El uso de productos con peróxido de hidrógeno o mezclas caseras puede provocar sensibilidad en la dentadura. No obstante, puedes blanquear tus dientes usando de manera segura productos con agua oxigenada. Recuerda que una buena higiene bucal es fundamental. Las frutas y verduras con piel, como la manzana y la zanahoria, nos ayudan a limpiar la placa bacteriana. Hay algunos alimentos que hacen que los dientes pierdan su color blanco y se empiecen a ver amarillentos. Es algo muy común hoy en día ver a muchas personas con los dientes amarillos y una de las causas principales es por fumar cigarrillos. Los dientes pueden recuperar su color natural mediante algunos tratamientos odontológicos que permiten obtener un cambio casi inmediato, aunque también podemos utilizar los remedios caseros que son muy económicos y sumamente efectivos para eliminar este problema. En los dientes se pueden producir manchas de diferentes clases por motivos diferentes, como puede ser el consumo constante de café, té, gaseosas oscuras y principalmente el hábito de fumar. También están las manchas que aparecen cuando el diente apenas se está formando. Debes saber que consumir con frecuencia apio, zanahoria y manzanas puede ser muy bueno para mantener los dientes limpios, sanos y fuertes, pues estos alimentos ayudan a producir más saliva, lo cual es muy importante para eliminar las manchas dentales. También es importante tener en cuenta que siempre se debe utilizar la seda dental, así como el enjague bucal. La parte interna de la cáscara de naranja contiene sustancias útiles para remover las manchas dentales. Esta parte blanca de la piel de la naranja está compuesta por vitamina C, fibra, pectina y limoneno. Este último componente es el que te ayuda en el proceso de blanqueamiento dental natural. Ingredientes Una naranja Preparación Se procede a lavar y pelar muy bien la naranja. Luego frota cada diente con la parte blanca de la cáscara. Transcurridos 30 minutos, lávate los dientes como de costumbre. Modo de uso Haz este procedimiento dos veces por semana. Otro buen tratamiento natural son las fresas, ya que tienen una acción similar al bicarbonato de sodio. Estas frutas contienen fibras especiales que ayudan a eliminar bacterias peligrosas para nuestro organismo, siendo de gran utilidad para mantener una higiene bucal aceptable. Ingredientes Tres fresas Preparación Tienes que cortar por la mitad una fresa y después frotar los dientes por varios minutos con ella. Modo de uso Este proceso lo debes hacer tres veces por semana. Debes tener cuidado de no abusar de estos remedios, porque si exageras su uso, puedes dañar el esmalte de los dientes y el daño es irreversible. Es importante aclarar que aplicar estos productos con cuidado y poca frecuencia, nos ayudará a blanquear nuestros dientes de una manera efectiva y sana. Síganme en mis redes sociales para mantenerte al día con los mejores remedios naturales y disfrutes de una excelente salud. Gracias por ver este video, espero poder ayudarte con toda la información que estoy compartiendo contigo, y que muy pronto me escribas diciéndome que conseguiste mejorar tu salud con estos remedios naturales. Mi intención es ayudarte, y por favor, compártelo con alguien que sepas, le será de gran ayuda. Suscríbete a mi canal para que formes parte de esta gran familia Canal Vida Saludable. Te muestro dos formas como puedes hacerlo. En esta parte donde estás señalando la flechita, tú te diriges con el cursor del mouse, y ahí te va a dar la opción de suscribirte. Otra manera de hacerlo es dirigiéndote en la parte de abajo del nombre del canal. Ahí le da a suscribirte, y una vez que estés suscrito, le da a esta campanita, y le vas a decir enviarme todas las notificaciones de este canal, y le das guardar. Los quiero mucho a todos, les mando un fuerte abrazo grandote. Bye bye. ¡Gracias!